Funcionarios del CTI de la Fiscalía, en coordinación con el Ejército, capturaron en el municipio del Copa y Cesar a Jason Enrique Pacheco Espino por el delito de extorsión. El hombre fue asegurado por un juez de control de garantías con medida intramural. Los hechos por lo que es investigado Pacheco Espino ocurrieron en el municipio de Astrea Cesar en julio del 2018. El hoy procesado fue denunciado porque desde hace un año, a pocos días de que asesinaran al hermano de la víctima, comenzó a recibir llamadas en las que le decían que si no paga una deuda que dejó su hermano, también lo asesinarían. Ante el temor que estas llamadas le ocasionaron, la víctima decidió denunciar. Y por estos hechos, una persona fue capturada en flagrancia cuando iba a recibir el dinero producto de la extorsión. Al parecer, Pacheco Espino hace parte de la organización criminal Los Arjoneros.